¡Vivan los que ayer soñaron y lo lograron! ¡Vivan los que nos dieron este país! ¡Vivan los que luchan por sus sueños! ¡Vivan los que siempre estuvieron aquí! ¡Vivan los que aman la verdad y la igualdad! ¡Los que hacen este país mejor con su arte! ¡Vivan los que recuerdan los momentos amorosos! ¡Y que resuelven con abrazo los momentos dolorosos! ¡Vivan los que saben que Centroamérica somos hermanos! ¡Me siento orgulloso de mi historia! ¡De mi bandera! ¡De mi familia! ¡De mis tradiciones! ¡De mi gente! ¡De mi trabajo! ¡De la libertad! ¡De Costa Rica! ¡De ser latina!